Volvemos a la carga con otro top juegos para tu teléfono móvil, pero este mes he decidido darle una vuelta de tuerca y he buscado juegos que sean primero, juegos para jugar offline y segundo, que sean gratuitos. Y además de todo eso, es una grandísima variedad de cualquier género que te puedas imaginar. Así que, no me enrollo más, metemos la intro y empezamos. ¿Qué es el juego de miedo? Me pedís mucho y segundo, que yo también necesito muchas veces por lo que sea, porque la conexión no es la más estable de todas. Venga, vamos a empezar ya la lista de juegos y quiero empezar con un juego de acción que me encanta. Se llama Alien Zone Raid y esto os lo traigo no porque sea nuevo, sino porque está a punto de llegar la segunda parte. Y creo que simplemente por lo bueno que es, merece la pena que lo probéis, ¿vale? Juego de acción trepidante de estos súper rápidos, vertiginosos, con perspectiva isométrica y en el que vas a poder elegir entre bastantes personajes. Lo más interesante, lo que os decía, el ritmo y la jugabilidad. Y además vais a ir desbloqueando diferentes habilidades y mecánicas conforme avancéis. Además, si es que, si esta primera entrega ya tiene unos gráficos espectaculares, tanto por escenarios como por los personajes, no os podéis imaginar cómo son las imágenes que hemos visto ya de la segunda parte. Bueno, en fin, vamos a pasar al segundo juego que se llama Grand Zone. Y es un juego que me recuerda mucho a uno que vimos hace un par de tops, que se llamaba Kill It With Fire, pero en este caso es un concepto totalmente diferente, ¿vale? Este juego de lo que se trata es de que escapes de una casa y de quien tienes que escapar es de tu abuelo, que es un científico loco. Para esa misión tan compleja y tan complicada, las herramientas con las que cuentas son principalmente el sigilo y elementos de distracción. ¿Qué vas a poder hacer? Vas a poder meterte por casi cualquier recoveco de la casa, vas a esconderte en lavadoras, en armarios, etc. Cualquier lugar es bueno para que tu abuelo, el científico loco, no te pille y acabe contigo. También vas a tener un montón de cosas para distraerle, como monedas que puedes tirar haciendo ruidos, o simplemente puedes decidir huir corriendo sin ningún sentido ni criterio. Ya os digo que parece mucho más sencillo de lo que es. Dedícale tiempo porque tiene su miga este juego. Y hablando de escapar de casas. Bueno, aquí llega el juego este que os digo que es que no me he atrevido a avanzar, ¿vale? O sea, yo de verdad que lo he intentado, no soy muy amante del género de los juegos de terror, pero aún así siempre siento esa curiosidad de decir, hostia, ¿dará tanto miedo como parece? Pues sí, ya os digo yo, que da bastante miedo, que es este típico género de terror en el que te vas moviendo en atmósferas oscuras, con una linterna como tu única herramienta, y con bastantes sustos, ¿no? Típico momento que te giras, no hay nada, y te vuelves a girar y de repente hay un maldito bicho, fantasma, lo que sea, que vamos, te deja tiritando. El juego en cuestión se llama Missguided, y es un juego que ya os adelanto que es una demo, es decir, es un juego que no es completo. Sería algo así como una beta, un early access, algo de ese estilo. ¿Qué no vais a encontrar? Pues no vais a poder guardar la partida, es decir, la partida solo va a poder acabar si mueres o si consigues huir. Y a destacar sobre todo lo que os decía, esa atmósfera de tensión, los gráficos, incluso el sonido, que de repente, pues ya te digo, está todo oscuro, tranquilo, en silencio, y en el momento en el que menos te lo esperas, te encuentras cada susto, que bueno, es de flipar el juego. Vamos a cambiar de tercio porque es que se me ha quedado mal cuerpo después del juego que os he contado antes, ¿vale? Ya os digo que a mí me ha dejado ahí esos sustos, esas sensaciones que no me han terminado de convencer, pero seguramente sea un juego que a los amantes del género les encante. Por eso vamos a pasar a Headland, un juego que es totalmente lo opuesto, un juego muy colorido, con un apartado visual muy trabajado y muy cuidado al detalle. Sí que os digo que este juego ofrece 45 minutos gratis y si os convence y queréis seguir jugando, ya tenéis que hacer un pago, ¿vale? Es el único juego que tiene un coste dentro de la lista que os traigo hoy, pero si lo traigo es porque creo que este gesto por parte del desarrollador merece la pena y porque el juego en sí también. Es un juego que además está diseñado para jugar a una sola mano y en formato vertical, lo cual lo hace muy ágil y muy apropiado para casi cualquier momento. Y al final es un juego de aventuras en el que tienes que ir avanzando y simplemente ir peleándote con los monstruos, los bichos, todos esos elementos que van apareciendo que ya os digo que acompañan a esa atmósfera tan colorida y tan bonita. Pero si lo que buscáis es una aventura gigantesca, Epic Conquest 2. Un juego de JRPG, acción, una mezcla muy, muy japonés. O sea, se nota muchísimo desde los diseños gráficos de los personajes hasta la mecánica del juego donde vas a ir mejorando habilidades, armas, herramientas, prácticamente de todo conforme vayas avanzando en la historia. Y es que conforme vayas eliminando enemigos vas a ir adquiriendo experiencia, monedas, no sé, un montón de recursos para ayudarte con todos los personajes que te vayas encontrando. Además, el juego tiene un toque desenfadado que acompaña mucho a esta estética que tiene y tiene ese punto de humor que yo creo que lo va a hacer muy ameno, aunque la historia, yo os adelanto, que se va poniendo más seria y más intensa conforme avanzáis. Y tal vez por ponerle una contra a este juego sí que os digo ya que solamente está en inglés. Entonces, los que no os manejéis mucho en este idioma es cierto que se os puede hacer un poco bola jugar a este juego. Pero no os preocupéis porque si os gustan los juegos de RPG, yo hice un vídeo en su momento hablando de los mejores juegos de este género. Así que os voy a dejar la tarjeta por si queréis echarle un vistazo. Y oye, por probar, no perdéis nada. Venga, vamos con el siguiente juego que ya os digo que este ya es totalmente diferente. Es otro género. Es una mezcla de puzzle, estrategia y acción y se llama A Way to Smash. Es un juego que, no sé cómo explicarlo, pero básicamente cada nivel os vais a encontrar diferentes escenarios donde tenéis que elegir a qué enemigo atacar. El objetivo es que, con una serie de movimientos, acabes con todos tus enemigos sin que ellos acaben contigo. Esto, explicado, no tiene sentido, pero estaréis viendo las imágenes y os haréis a la idea a lo que me refiero. Además, el juego puedes ir eligiendo diferentes personajes y como en otros, pues conforme más juguéis, más van a ir saliendo cosas nuevas, desde otros personajes hasta mejoras para cada uno de ellos. Es el típico juego que vas avanzando niveles casi sin darte cuenta y se vuelven tremendamente adictivos y más aún cuando el apartado visual está tan cuidado y es tan particular como en este ejemplo. Pero ojo, para apartados visuales curiosos y gráficos llamativos, el siguiente juego que se llama Janken Up. Janken Up lo que recoge es el clásico juego de piedra, papel o tijera, pero con una vuelta de tuerca muy loca y totalmente sin sentido, ¿vale? O sea, se trata de ir complicando. Este juego tan simple a unos niveles estratosféricos, metiendo elementos como el factor tiempo, como combinaciones de piedra, papel y tijera, pero muy de seguido como enemigos, no sé, es una mezcla de combate con estrategia, con este juego que os digo de piedra, papel o tijera, lo mejor es que lo probéis y juzguéis por vosotros mismos. Además, este juego, aunque puedes jugar solamente offline y tú solo, también tienes una opción de jugar online con tus amigos, que es que os garantizo que os genera unos piques de lo más interesantes y divertidos. Y por último, Burst to Power. Es un juego de peleas y este es un juego de peleas de verdad, no como el que os he comentado antes, sino que este juego además recuerda muchísimo a todos los de Dragon Ball de consolas, ¿no? Esos combates en una tercera vista extraña en los que te vas acercando y alejando el enemigo, vas haciendo tus magias, tus ondas vitales y tus cosas que se traducen prácticamente de forma idéntica al juego para móviles. Además, en este juego conforme vayas avanzando en cada combate y en los diferentes niveles, vas a ir mejorando a tu personaje y obviamente puedes elegir entre diferentes personajes que se van desbloqueando conforme más juegues. Bueno, clásica mecánica para que no pares de jugar. Sí que os reconozco que la interfaz a priori parece un pelín tosca, pero conforme vayáis jugando es cierto que el juego está muy logrado y que si configuráis los ajustes gráficos al máximo nivel, el aspecto visual mejora notablemente. Así que os recomiendo que lo probéis porque es que la verdad que los combates se vuelven súper dinámicos y aunque empieza siendo muy sencillo al principio, se van complicando de tal forma con varios enemigos, enemigos cada vez más rápidos, más fuertes, más potentes, que el juego se vuelve bastante desafiante. Hasta aquí el top juegos de este mes. Ya os digo que son especialmente centrados en juegos que podéis jugar sin conexión a internet y que podéis jugar vosotros solos, pero si queréis jugar a otro tipo de juegos o si queréis ver más variedad, también os voy a dejar la tarjeta del top juegos del mes pasado, ¿vale? Echadle un ojo que hay ahí también cada joyita que vais a flipar. Por mi parte, poco más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda, dejadme cualquier juego, cualquier recomendación en los comentarios o en las redes sociales y ya sabéis que nos vemos aquí mañana con un vídeo nuevo. ¡Hasta pronto!